¿Te gusta mi piel? Quiero cegar al mundo con ella. Todos me miran en el supermercado. Algunos se sienten ofendidos. Quizás hasta celosos. La gente se ilumina de distintas maneras. Yo recodifiqué mis genes con nuevas proteínas fluorescentes. La mutación me liberó de mi caparazón humano. Puedo salir como Hyper y realmente brillar en la oscuridad. Soy todo lo que quiero ser. Yo creo que tenía cuatro años cuando pegué mi micrófono por primera vez. En esa época era un poco tímido. Yo estaba procurando el sonido de mi voz. Faltaba aquel jeito. Aquela fuerza. Aquel high pass. Precisaba dar una mejorada. Para ella ser ainda... Más varulenta. Yo así que descubrí que quería ser Sonic. Yo no soy único. Algunos entre nos encontraron su voz. Y vosotros? No soy más. Yo recetaba mis predisposiciones. Aprende el cilindro de los cilindros. Como modulizar mi proteína MpB-17 para alterar mi pattern pigmento. Es el clave para unlockar mi verdadero. Solo visible cuando necesitaba. Pero nunca transparente, ¿no? Appearance is nothing without soul I would say that being invisible Is about privacy in this crazy modern world But I would be lying It's just the funniest thing ever Nothing is written in advance You can write your own code I wanted to construct an identity for myself No one can tell me who or what I am To me, there's nothing more empowering Than the idea that I can choose my own identity Becoming lucky striker changed everything I bring luck to people They all come to me every day You know what they say? If you really want something The universe conspired to make it happen I am not the only one We are many